¿Qué tal? Público presente, aquí está lo que todos esperaban, reggaetón de alta frecuencia y perreo del bueno, a cargo de los mejores de Venezuela, DJ Luis David, junto a DJ Fernando y DJ Daniel Martínez, los DJ del perreo efectivo. Ellos son los que encienden la rumba en cada presentación. La nota. Ah, peace right. Dime que pues es que está esperando que te busques, pero yo no soy más como tú te crees, viene otra igual la quiero, no creas que por tu amor yo me muero, que hago el mundo por si algún día la veo. Pero baby, yo sé que te tuviste pa' mí, pero confiarte en que mi corazón era pa' ti, yo solo decidí olvidarte, pero te juro que si tú me llamas salgo corriendo para ahogarme en tus besos. Me está matando el silencio, salgo corriendo para ahogarme en tus besos. Me está matando el silencio, salgo corriendo para ahogarme en tus besos. Me está matando el silencio, salgo corriendo para ahogarme en tus besos. Se va de fiesta y a distintos lugares, dice que ya no hay un hombre que la pare, y mucho menos no hay nada que la sale, porque ya corre con la suerte. Y de la nada, un día le digo que si vaya, dice que ya no creen sus palabras, y que ahora sola vive mejor. Ahora visita el gimnasio, cinco días de la semana, tiene la barriguita, vengo otro panorama, se va a broncear, por la mañana, sale a pasear, cuando tiene ganas. Ella única, dice que se disfruta mucho mi música, en la noche conmigo se pone exquisita, y me pregunta cuando será mi otra visita, se ve que me tiene ganas. Y ella ya se liberó, ahora solo busca su porvenir, un hombre que la haga reír como yo. Y de la nada, un día le digo que si vaya, dice que ya no creen sus palabras, y que ahora sola vive mejor. Y de la nada, un día le digo que si vaya, dice que ya no creen sus palabras, y que ahora sola vive mejor. You may think that I wanna run away, but what I really want, it's true how you want to bend. Pero no saben que tú, vives en mis pensamientos, tú eres mi luz, estás metida muy dentro. Dentro, de mi corazón, muy dentro, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento, y me mantiene contento. Dentro, dentro, de mi mente a cada momento, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento, y me mantiene contento. Happy, 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 no sé que me hiciste, pero te amo la natis, yo soy el chicle de tu body, body, and I love it is to make you happy. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Báilame, yeah, yeah, con esa boca, bé, 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 con ese cuerpo, arrópame, con tus manos, siénteme. Báilame, yeah, yeah, con un besito, móname, con tu cintura, gozaré, con ese swing, atrápame. Yeah, 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 yeah. Te compro una victoria, dime si lo modela, otra gol de Messi, tú eres mi Antonella. No es contigo, pues que sea con tu gemela, pero quiero una baby que sea de Venezuela. Y yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama, tú eres la que escoge, Cancún o La Pajama. Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana. Báilame, yeah, yeah, con tu cintura, ven y báilame, esta noche soy tuyo, dale, bésame, me aguante la tena y tócame, yo me tuve tu juego y lo gané, yeah. Con tus figuras que me atrapan, atrapan, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Báilame, yeah, yeah, con esa boca, bé, 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 con ese cuerpo, arrótame, con tus manos, siénteme. Báilame, yeh, yeh Con un besito mótame Con tu cintura gozaré Con esa swing, atrápame Atrápame, guía lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tu cadera Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Estando candela Que ahí conmigo vuela Sigue ahí, que sueltas te queman Moviendo el boom, boom, boom Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Tu cuerpo me va seduciendo Que DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se quiera bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metí en mi cabeza Está buscando que la quiera y que Me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ la repito otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Yo a ti te soñé encima de mí Observando tu cuerpo con mucha malicia Siguiendo tu piel y ese aroma que envidia Ya a ti te soñé encima de mí Yo que te veía como una amiga Te convertiste en una fantasía El problema no fue que lo soñé Fue que también despierto después me lo imaginé Y como puedo a ti mentirte Si a ti te cuento a todos mis delices Tú conoces mis problemas Y sabes como es que el nene juega Sé que no me lo vas a cumplir ¿Por qué te vas a repetir? Ya sabes lo que quiero contigo Yo quiero que mis oídos puedan oír tus gemidos Yo a ti te soñé encima de mí Yo a ti te soñé encima de mí Observando tu cuerpo con mucha malicia Te convertiste en una fantasía Baby yo solo quisiera una noche contigo Que no nos olvidáramos que somos amigos Y yo sé que tienes novio pero quiero contigo Dame una noche bebé Una noche que no olvidarás Baby yo solo quisiera una noche contigo Que no nos olvidáramos que somos amigos Y yo sé que tienes novio pero quiero contigo Déjalo una noche bebé Una noche que no olvidarás Te invito a un perro intenso Sin condiciones ni tiempo El dinero se acaba pero en un buen momento Yo quiero ser lo timado bebé Qué rico como tú te ves Me gusta tu olorcito a fresa Quiero hacerte mi presa Tengo una invitación para mi pieza Yo quiero ser lo timado bebé Qué rico como tú te ves Yo quiero tenerte Vamos a matar el anto Con lo mío en tus labios rojos Ponte en posición Si esto fue todo Que tan solo hacemos a tu mano Yo quiero tenerte Vamos a matar el anto Con lo mío en tus labios rojos Ponte en posición Yo me acomodo Me pones caliente Cuando escuches que te reo Y yo también me pongo caliente Si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente Cuando escuches que te reo Y yo también me pongo caliente Si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente Cuando escuches que te reo Y yo también me pongo caliente Si la veo Ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Que se prevanen pa' la fiesta Que la cintura Da' la vela Más pegante al frente Y que tú besa De la que te está fincao De aquí a ti Que tú eres de mí Pero que me salgas de al frente Baila lo fuerte ¿Qué importa a la gente? Alga de te No importa a la gente Tú eres de a mí Bailándome cerquita My maná te diré Ey, esto no para Hasta que estés sin conciencia Que te entes la paciencia Y me asustes la piel Y nada más vamos a meterte Tú la te entiendes Esa adicción Que me pone y me tiene Ella pide que la toque A veces quien la besa Me manda razones Y cuando amanece La viene encendida La tengo en la mira La fiesta de noche O la santa de día Baby El ritmo se adena de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Baby El ritmo se adena de tu piel A ti te gusta y a mí también Que nos pasemos la noche dándole Oye esto Si tú pides perreo Toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Tienes la verde Pa' que lo sigas sin límite Y si tú quieres guayoteo Pégate Vamos a hacerlo sin pensar Aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte Y encenderte Y si tú quieres guayoteo Pégate Vamos a hacerlo sin pensar Aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula Se pone coqueta la nina Si ella sabe que está buena Y bien chula Fuera del planeta ya es Perreo para los barrios A cargo de los mejores de Venezuela DJ Luis David Junto a DJ Fernando Y DJ Daniel Martínez A ella la conocen Como la más suelta Cuando llega el baile Rompe la discoteca Mírala Como se menea la breva Se vuelve loca al bailar El agua al lado sin parar Mírala Como se menea la breva Se vuelve loca al bailar Super sexy sensual Y rompe la discoteca Muñeca Rompe la discoteca Y rompe la discoteca Muñeca Perreo Perreo Y rompe la discoteca Muñeca Rompe la discoteca Y rompe la discoteca Muñeca ¿Cuántos quieren perreo? Coge la de la cintura Cuerpo con cuerpo Que sabrosura Escura su altura Escura su altura Escura su altura Perreo Y comienza con el de aquí Pa' allá De allá Pa' acá De aquí Pa' allá De allá Pa' acá Pa' adelante Pa' atrás Pa' adelante Y pa' atrás Pa' atrás Y comienza con el de aquí Pa' allá De allá Pa' acá De aquí Pa' allá De allá Pa' acá Pa' adelante Y pa' atrás Pa' adelante Y pa' atrás Pa' atrás Patra, patra, palanti patra Patra, 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 pat Te gusta esto, pues entonces dale. Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale. Y si se pone de espalda es porque quiere, 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 quiere. Tú no metes cabras a la mambiche. Tú no metes cabras a la mambiche. Existeme a pocas, nos vamos a switche. email-ini-$f不用 cabras a la mambiche. Vas una tabla en la cama, Vax una tabla en la cama. Y el tác-ta-quitá y la cama taqueaba el tác-quitá tiki-tac. El tác-tá y la cama taqueaba el tác-quitá tiki-taki. Vas una tabla en la cama, Vax una tabla en la cama. Y el tác-taki-tá y la cama taqueaba el tác-quitá tiki-tá. El taquita y la cama traqueaba El taquita y la escultura y Alfredo de Producers Tengo todo lo que quiere en la guacha Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere en la guacha Tengo todo lo que la pone loca ¡No me da la sartecita! 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 ¡Puro perreo! A cargo de los mejores de Venezuela DJ Luis David Junto a DJ Fernando Y DJ Daniel Martínez Los bárbaros del perreo ¡No me da la sartecita! ¡No me da la sartecita! Tú el mío muéve ya cuando, nena mueve ese culo. Tú el mío muéve ya cuando, nena mueve ese culo, nena mueve ese culo. culo, culo, culo. nena mueve ese culo, nena mueve ese culo, nena mueve ese culo. culo, culo, culo. dya chamaquito yo le di un par de veces, ahora no me la brey si no se aparece. mami suéltame lo mio. no me piche que yo seré cuas codillo. Como Pucutu, 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 Pucutu Pucutu, Pucutu Pucutu, Pucutu, Pucutu Pucutu, Pucutu ¡Suscríbete al canal! 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 La nota Dixplay, dj.arrobahotmail.com, nuestra calidad está garantizada.